Para sellar ámbula de nuevo lo volvió a hacer y apareció en redes sociales como a sus fans les gusta verla en tanga mostrando su bien trabajado cuerpo, pues para nadie es un secreto que la actriz se cuida bastante. Prueba de ello fue la foto que compartió hace unas horas donde aparece dentro de una alberca y emposando de la manera más sexy logrando alcanzar más de 140 a 1000 likes. Por si fuera poco la mujer de 43 años dejó en claro que ser madre de dos hijos y estar todo el tiempo trabajando no es impedimento para mantener su cuerpo en forma. Cabe mencionar que la artista ha estado en boca de todos después de revelar el pasado mes de noviembre, que la madre de Luis Miguel había muerto por lo que pudo haber arruinado la serie del padre de sus hijos. En esta nota.